... ... La etapa de semifinales, el único lugar donde en fútbol es moneda corriente. La semana se habló muchísimo. Cuando llegamos a Tiense, el club de la tarde, el viernes, el sábado muchísimo. Ya cuando se enteraron que venían los cuartos de correr de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Rodeado, Portillo, saca el centro a Gustavo Rodríguez, punto de penal, le peinaba el pichicabezo. Chiquitito, apareció en Pimposoria. Se lo va a tocar a Nacho y Nacho se lo va a hacer bien para enfocarse y Nacho tocó para el marino. Gracias por ver el video. Se tomó todo el tiempo Galungo, amacó, se amacó y se amacó como en una plaza y definió el palo más lejano de Pécolo. En el amanecer de la Cuba lo golpeó el Social. Sobre el cierre del primer tiempo golpea el Social por Vega, el Social tiene dos. El Celeste no tiene Vega, es el autor de un verdadero golazo del Social. Bien, Marco Grosso, bueno, lo que le faltaba a Marquito, nosotros decíamos en el relato, bueno, un partido que tuvo de todo. Parecía una final, Marco, en un marco de público espectacular como solo se vive un clásico aquí. Lo ganaban 2 a 0, hubo un tumulto. Nosotros decíamos en el relato que, bueno, habíamos visto a varios jugadores, pero no nos parecía que Fernández estaba involucrado en los hechos. Bueno, se encuentra con la expulsión del arquero, fuiste al arco y la verdad que no desentonaste para nada porque mostraste que seguramente tenés también virtud y que en las prácticas has atajado. Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, mirá, justo en la semana habíamos estado platicando y justo hacíamos jugos, luego venía cargado y le dije al técnico que se podía atajar porque venía muy cargado. Bueno, me tocó. A donde el equipo me necesite voy a estar, dije. Y bueno, ahora queda solamente trabajar durante la semana y ver cómo vamos a formar el domingo. Creo que estas dos bajas de los dos arqueros más palas creo que nos va a costar caro. Pero bueno, hay plantel, estamos bien, estamos unidos y bueno, creo que este triunfo más se lo dedicamos a Pedro y creo que se lo merecía por el esfuerzo, por estar con nosotros siempre y bueno, era para él este triunfo. Hablabas de unión, de unión hace la fuerza y ven que este público está como ustedes, muy ilusionado. Saben que están haciendo un gran campeonato. Entraron en la historia del club por primera vez en etapas de semifinales. Todo para el Quirlo está bien encaminado. Sí, bueno, pero primero hay que ir pasito a pasito. Creo que primero hay que trabajar. Creo que ahora a descansar, cada uno con su familia el lunes y el martes a retomar y ya pensar en la semi que va a ser duro. Como te dije, pasito a pasito, creo que estamos bien, pero tampoco queremos ponerlo allá arriba. Yo quiero que nos vean a Izquierdo, que empezamos de abajo, que los otros se pongan arriba solos y bueno, nosotros siempre de abajo, despacito, vamos a ir haciendo las cosas bien. Izquierdo tiene, como dicen todos, es una familia, porque realmente yo no sé, porque venís de afuera, yo percibo eso lo mismo, es una familia. Sí, yo, mirá, del primer día que vine, me abrieron las puertas como si fuera uno más. Le agradezco a todos. Todos luchamos aparte de ganar para dedicárselo a Pedro, también Valenchada que está bien, que paga la entrada. Hoy como está la situación en día, viene la gente, está aliente igual. Igual también es dedicárselo a ellos, que son los responsables, que nosotros andemos bien los domingos. Y bueno, también a las familias, que son los que no aguantan, ¿no? En el primer tiempo reflejaron la superioridad sobre el cultural. En el resultado, al comienzo, al final, ahí cerraron el partido prácticamente. Sí, como te dije siempre, yo del cultural lo respeto siempre, como un gran rival. Pero bueno, nosotros creo que el primer tiempo del domingo pasado ya merecíamos más que un 1-0. Como dice todo, los partidos no se merecen, se ganan por goles, hicimos uno solo. Y bueno, yo hoy era no relajarnos, salí como si hubiésemos perdido un acero. Y salimos del minuto uno a atacarlo y bueno, gracias a Dios nos llevamos el triunfo. Hoy fuiste el enzo de la social, Marco. Me tocó estar, me tocó estar cuando me charla a los barqueros, lo primero que le dije al técnico, poneme a mí. Y bueno, gracias a Dios me salieron las cosas bien. Tenés el espíritu y la sangre de juventud. Y cualquier lugar donde vos estás siempre cumplís, Marco. Así que, felicitaciones por lo hecho, en lo individual, hacerlo extensivo al plantel. Hay una comunidad que, parte de la comunidad está muy expectante de lo que sucede con ustedes. Se viene un rival durísimo seguramente en semifinales, con bajas, porque el arquero es dato no menor. El arquero es un arquerazo, pero tienen con qué, tienen con qué para seguir edificando este lindo camino. Sí, creo que, como lo decimos, va a ser una semi muy dura. Pero bueno, hay plantel, hay recambio. Vamos a sufrir mucho la baja de los dos arqueros, porque creo que los dos arqueros son importantes. Pero bueno, veremos qué ponemos el domingo que viene. Hay que estar tranquilos, hay que pensar en nosotros y hacer las cosas bien. Gracias, Marco. Felicitaciones. Muchas gracias.